¿Por qué no vamos punto por punto? ¿Para qué una investigación? ¿Qué es lo que no está claro en el protocolo que se siguió para la detención de Alan García y su suicidio? ¿Cuál es el objeto de esa investigación? ¿Cuál es el objeto de esa investigación? ¿Cuál es el objeto de esa investigación? ¿Y tampoco me van a dar? Sí, en uno de los mensajes que han llegado son reclamos precisamente por este periodo de vacancia que se ha hecho público. Yo no he anunciado, pero que se ha hecho público. Y lo más importante, yo no soy nueva en esto. A mí ya me ha pasado muchas veces que he sido amenazada por las acciones que yo he adoptado y a mí no me van a meter miedo. Ni con llamadas, ni con mensajes, ni con el acoso. ¿Y qué dicen las amenazas? ¿Contra usted, contra la familia, su vida? ¿Están amenazados por su vida? Las llamadas han empezado a ser sistemáticas a partir del mediodía de ayer, con mensajes. A quienes les pido se identifiquen, no se identifican. El contenido está dirigido a reclamar uno de los mensajes sobre la vacancia que he interpuesto. Inmediatamente le he puesto conocimiento en mi equipo de seguridad y ellos detienen los números. Han habido mensajes hasta casi la media noche de ayer. Pero en este momento ha ingresado otra llamada donde ya evidentemente la actitud agresiva y amenazante se ha evidenciado. Yo ya le he puesto en conocimiento a las autoridades o a las personas que me custodian. Vamos a ir a poner las denuncias porque los números están en el teléfono. Ahora, vayamos al tema. Usted está planteando con esta una investigación sobre la muerte de Alan García. ¿Por qué? Porque hay una serie de irregularidades, Nicolás, que no se están investigando o revelando con la rapidez que se deberían dar, sino por el contrario. Pasan los días, lo que se está viendo es que está existiendo manipulación negativa entregar un informe, la difusión de videos que no dan a conocer el audio de los hechos que se han peregrinizado en los mismos. Entonces, cuando un hecho grave no se revela por sí mismo y por el contrario ves una manipulación, una negativa, entregar un audio que debe ser de público conocimiento, porque aquí tenemos una persona muerta en una diligencia fiscal, más allá de que se trate de Alan García o no. Porque parece que al nombrar o decir el nombre Alan García, este ciudadano no tendría derechos fundamentales en el Perú. Aquí ha habido una diligencia fiscal donde había una persona muerta. ¿Pero cuál ha sido la irregularidad? La cual no habría sido la cual... Sí, eso voy a pasar a explicar. Si dictaran una medida de prisión preventiva o perdón, de detención preliminar judicial en tu contra, Nicolás, por ejemplo, lo plantea el fiscal de forma secreta al juez, que lo resuelve de manera secreta, le notifica al fiscal de manera secreta, y el primero que se tiene que enterar al ser notificado es el intervenido. Es decir, la primera persona que se tendría que enterar serías tú, al ser notificada. Ninguna persona, excepto el equipo policial que tiene una prohibición de revelar la información, es decir, medios de comunicación, periodistas o personas ajenas, pueden tomar conocimiento antes que el investigado o que el intervenido sobre esta medida, que a diferencia de la prisión preventiva, es secreta, es confidencial. En segundo lugar, las circunstancias en las que fiscal y policías habrían ingresado a este domicilio sin cumplir el protocolo y sin cumplir con su obligación de informar las razones de su presencia en ese domicilio. ¿Y qué evidencia las irregularidades en este extremo? Que han presentado un audio donde se ve claramente que no ejecutan un protocolo de detención, pero ese video lo han presentado sin audio. Y cuando se exige la presentación del audio completo, las respuestas, nada más y nada menos, de un representante del gobierno, que es el ministro Morán, indican falsamente que ese video, que ha sido destinado para peregrinizar un hecho, incluido el audio, no puede o no contaba con audio, porque lo que no se quiere revelar son las estrategias de la videovigilancia. Por favor, esto es mentira. Claro, pero igual las imágenes dan información, y la información es que toca la puerta, se identifica, porque es el fiscal el que toca la puerta, dice que tiene una orden, tan es así que le abren la puerta para la ejecución de la orden, porque era una orden de allanamiento, de cerraje y de detención. Y eso es así como tú lo dices, Nicolás, que se presente el audio completo, y eso lo va a aclarar. Yo lo he pedido, con oficio. Y si no hay audio, ¿qué delito se estaría cometiendo? No estamos entrando todavía en el ámbito del delito, por eso mismo yo estoy pidiendo la creación de una comisión investigadora, o que la comisión de defensa o de fiscalización pidan facultades de comisión investigadora para que no exista restricción. Claro, pero si se presenta restricción. Pero Jenny, tú has sido fiscal. Si tú me permites terminar de darte el objetivo principal, pero si tú no me dejas contestar, Nicolás, no me dejas decirte el principal objetivo. Es que esta comisión investigadora, o esta comisión que pidiera facultades, lo que va a poder lograr es obtener todo aquello que ahora se niegan a entregar, porque ante una comisión ninguna autoridad se puede negar a entregar información. Imagínate, si en esta diligencia dirigida a ti hubieras muerto, ¿crees que no es necesario que se conozca? Pero congresista Vilcatoma, buenos días, les saluda Manuel Rosas. Pero aún, ¿cuál sería la vinculación entre aparentemente un procedimiento que no ha sido respetuoso, pero esa es la posibilidad, al 100% del protocolo, entre una decisión tomada por el señor García, Cinco meses antes. Probablemente tres, cuatro meses antes, que además cargaba ya una pistola en el bolsillo y como se ve en la imagen, va presuroso a terminar eso que es su voluntad. ¿Cómo se establece la relación? Teniendo en cuenta la posibilidad que no se ha respetado completamente el protocolo de intervención. Agrego, agrego, no solamente ha dicho su secretario Jenny que él había tomado esa decisión cinco meses antes. Su actual pareja y su hijo dicen que él los llamó a decirles ustedes saben qué es lo que va a pasar. ¿Cuándo? Cuando vengan a detenerme. Sabía que estaban deteniéndolo y se suicida para no ir detenido. ¿Cuál es el misterio? Sí, Nicolás, esa carta dejada meses antes, ¿qué dice en su contenido? Que lo que estaba reclamando o denunciando es una persecución política. Ya, pero eso es otra... Que lo que se buscaba... Escúchame, por favor. Que lo que se buscaba... Ya, pero eso es otra... Lograr una fotografía orientada a quebrantar la moral de una persona. Y esa no es la función del Ministerio Público y del Poder Judicial. Pero ese es el procedimiento cuando detienen a una persona... Pero Jenny, cuando detienen a una persona, el procedimiento normal es que lo esposen. Cosa que no ha ocurrido, por ejemplo, con Pedro Pablo Kuczynski, hasta donde yo sepa, nunca le pusieron esposa. ¿No? Ahora está detenido, está detenido, pues es una realidad. O sea... Este es un procedimiento, Nicolás. Pero lo que no se puede permitir y lo que evidenciaría aquí una persecución política es que esta medida judicial haya sido comunicada a los medios de comunicación antes que a la persona intervenida. Eso evidenciaría que lo que decía tanto el señor García... No, pero también hay... Pero también hay días, hacía días que los periodistas estaban con congresistas, pero ahí también hay un apresuramiento en esa... Dentro de los correctos... Dentro de los... No, pero hay un apresuramiento en esa conclusión. Y lograr una sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria. Pero de ninguna manera se puede permitir que un Estado de Derecho, una investigación penal, se convierta en un caso de persecución política. Una... 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 Que se hace necesario... Es por eso que se hace necesario esclarecer este hecho. Y una comisión investigadora o una comisión ordinaria... Pero ya han abierto investigación preliminar en el Ministerio Público, congresista. No es mejor esperar esas diligencias preliminares. Se abrió el propio Ministerio de Investigación, la Oficina de Control, está haciéndolo. Digamos, ¿no sería más prudente pedir y exigir a esa Oficina de Control el más breve plazo que hagan las diligencias correspondientes y ver a qué conclusiones han llegado? ¿La Oficina de Control? Sí, del Ministerio Público. ¿No va a poder obtener del Ministerio... ¿No va a poder obtener del Ministerio del Interior ese video, con audio? Bueno, congresista, la otra pregunta es... ¿Por qué quiere pedir usted la vacancia de Martín Vizcarra? Perfecto. Yo quiero dejar constancia que en ningún momento yo he revelado esta información, no la he dado a conocer, ni ha trascendido. Ya ve cómo se puede conseguir información sin que se revele. Eso mismo puede pasar con el tema de García. Eso es exactamente lo mismo, congresista. Es decir, creer que porque está un medio de comunicación y a alguien le ha pasado la voz, eso es creer que no conoce la realidad. Usted no ha dicho nada y sin embargo ya salió la información. No le entiendo qué es lo que me quiere decir. Estoy aclarando que yo no he hecho ningún anuncio. Esto ha trascendido y lo que he hecho ayer es aclarar, tampoco puedo negar el trabajo que estoy realizando en mi despacho. Esta es la primera plana del diario La Razón. Yo no he anunciado el día de ayer. Primera plana, mira, la primera plana de la razón. Perdón, se viene vacancia de Vizcarra, congresista Vilcatoma prepara moción para removerlo de la presidencia. Cuando era candidato al gobierno regional de Moquegua recibió plata de óderes para su campaña a cambio de obras en su gestión. Por ello sería abacado por incapacidad moral. Eso es lo que dice. No he leído el diario La Razón, Nicolás. Lo que directamente a mí se me ha preguntado, yo el día de ayer lo he aclarado. Y ese es el motivo, congresista. Información muy grave, ha llegado información muy grave en mi despacho, hace meses, la cual estoy corroborando, la cual estoy pidiendo documentación. Nosotros lo tenemos y lo vamos a guardar en secreto, como lo hemos venido trabajando hasta el día de hoy. Eso es lo que yo he aclarado cuando a mí se me ha preguntado el día de ayer. Correcto. Muy bien, muchas gracias a la congresista Jenny Vilcatoma, de Fuerza Popular por atendernos.